Y es que precisamente la secretaria de Infraestructura, Ana María Ortiz, también se refirió sobre el preocupante estado de algunas vías terciarias que se han visto afectadas por las precipitaciones de los últimos días. El estado de estas vías se ha vuelto un dolor de cabeza para algunos habitantes de Guarni, principalmente en veredas, y aunque la Administración Municipal ya ha intervenido en varios de esos puntos, hay lugares que siguen siendo críticos tanto para el desplazamiento a pie como para el tránsito de vehículos. Dentro del municipio tenemos un comité de gestión del riesgo, el Comger. El Comger está a cargo de la Secretaría de Planeación del municipio. Ellos son los que hacen esa primera atención a estas emergencias y ya nosotros, como Secretaría de Infraestructura, lo que hacemos es un acompañamiento técnico constante al Comger para verificar las condiciones que se nos presentan en cada uno de estos derrumbes. San Isidro es una de las localidades que mayores riesgos ha presentado y que, de acuerdo a lo indicado por Ana María Ortiz, ya le están haciendo seguimiento a esa situación. Ya nosotros tenemos conocimiento sobre la situación que se está presentando en San Isidro y la que se está presentando pues casi que en las otras 36 veredas. Es un común denominador las afectaciones que tenemos por las lluvias. En la vereda de San Isidro tenemos un hueco bastante crítico, pero fue precisamente también por unos movimientos de tierra que se estuvieron presentando. Ya nosotros hicimos el acompañamiento con el Comger para mirar cómo podemos mitigar mientras sale ya también el contrato de mantenimiento de vías, el que te cuento que está en licitación, para también hacerle un poco de mantenimiento a esta vía. Precisamente con ese contrato de mantenimiento de vías al que hace mención la funcionaria, se encuentran en una licitación pública. Bueno, en cuanto a los mejoramientos o mantenimientos de las vías rurales, actualmente nos encontramos también en una licitación pública. Esta licitación pública tenemos apertura de sobres, pues la audiencia, el día martes, precisamente para revisar todas las ofertas económicas, se nos presentaron 34 oferentes, todos estaban en etapa de subsanación. Ya cuando revisemos las ofertas económicas ya sabremos quién será el que nos va a ejecutar el contrato, pero sí es un contrato por más de 600 millones y dentro de esto no solamente incluimos el mantenimiento rutinario de las vías, que es una necesidad tan latente dentro del municipio, sino también un mantenimiento de las vías pavimentadas, hacer unos reparcheos en la zona rural, que también tenemos muchas complicaciones con esto.